Son tus canciones, tus mejores almas Y el estilo que vienen imponiendo Se convierte en una corriente musical en el Perú No vale la pena llorar, no vale la pena sufrir No vale la pena llorar, no vale la pena sufrir Si ayer fuimos tres meses, fuimos dos malonitas Pasaron cosas muy lindas, ahora que nos pasó Mira como has cambiado, me miras con despreción Eres muy orgullosa, que pena para mí ¡Aquí! ¡Eres! ¡Aquí! ¡Eres! ¡Aquí! 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 ¡Eso! Es la dupla de la nueva generación ¡Vamos osito! No vale la pena llorar No vale la pena sufrir No vale la pena llorar No vale la pena sufrir ¡Eso! Si ayer fuimos felices Vimos dos malonitas Pasaron cosas muy lindas ¡Ahora! Ahora que nos pasó Mira como has cambiado, me miras con despreción Eres muy orgullosa, que pena para mí ¡Lax y class! ¡Vamos a cantar! Por tu amor Por tu amor Llórate Por tu amor Sufriré Pero algún día te olvidaré Por más que sufra te olvidaré ¡Otra vez! Por tu amor Llórate Por tu amor Sufriré Pero algún día te olvidaré Por más que sufra te olvidaré ¡Es para ti! ¡Van a ti! Como los paises en el Perú Como baila Marta Román Pichy de Rosy ¡Acanando los varones! ¡Acojo! ¡Encida! ¡Aquí va a comer! ¡Aquí va a comer! Cuando les conviene a Macita ¡Ay! 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 ¡Y Gómito Artiste! ¡Estrella juvenil! ¡Vamos! 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 ¡Rona Chávez! ¡El filósofo Cata! ¡Ángel Meneses! ¡El diablo Cecilio Valdivia! ¡Apacino! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Semejante diablo! ¡El chino con Che! ¡Rolando Vera! ¡Y nuestro gallo Jorge Peteta! ¡Como los ángeles del Perú! ¡Como los ángeles del Perú! Así se goza, así se baila Mírame, mírame, mírame corazoncito Así se baila Gracias Saru, gracias chicas lindas de ese grito Hacemos palmitas, palmitas, palmitas y todos bailamos, bailamos, bailamos Una vez Esa vueltecita Ahí, 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 ahí Para la luz de una nueva oración Gracias